En un freestyle Mario Sánchez Y Arauca pa'l mundo Mucho gusto me presento como lo hacen pocos Soy de donde nacen muchos y se crían pocos Representando al pueblo y soñando a lo loco Cada pista que me pone en la letra le anoto Prestarle atención a lo que escribo Me critican por lo que hago Pero es que son vivos Porque en Instagram me dicen sígueme y te sigo Pero me llega el mensaje y los esquivo Mucho dinero que parezca narco Y llevar el nombre de mi pueblo a lo alto Vengo de Arauca criado en Renanbarco Alimentado con arroz y huevo a veces a lo blanco No soy de calle pero la conozco Menos la presumo, no estoy orgulloso En las noches le oro al todopoderoso En el día me bendice y luego me la gozo Aún recuerdo cuando estaba pequeño Desde los seis cantándole a mi vieja este es mi sueño Trabajo duro y en esto me empeño Y lo lograré solamente de mi tiempo Se está acercando el día de mi suerte La música en mis venas y hasta el día de mi muerte Mi madre viva y es más que suficiente Las ganas de darle de todo siguen en mi mente Saqué el primero y me pegué Sin mostrarle joyas ni dinero lo logré Sin decir iluminati siempre teniendo fe Agradeciéndole a Dios en la USA me escuché Me siento Lebron haciendo cual tapón Mi música gira al mundo escuchada hasta en Japón No ha sido suerte, Dios me hizo con el ton Seré grande en esta vuelta y nunca quisiera el clon En la mala nadie está, en la buena todo mundo Algo normal la costumbre de este asunto Desde el inicio pocos creen Pero cuando ya estás facturando Las intenciones llueven Pocos reales y esos son los que valen Me quieren imitar pero a ustedes no les sale Enseñarle buenos modales Se creen malos solo porque fuman y le cambian los pañales Flow mero style Le dije a J-Pro y a Alex di quiero hacer un freestyle Pa' los que cargan la mala de regalo su goodbye Como olvidar mi primer tema que grabé con el Ray Sin hablar mal de nadie Yo sigo haciendo música mientras mis letras cada vez expanden Y sin tirarle a nadie Haciendo versos pa' toda mi gente y ritmos pa' que se lo bailen Sin hablar mal de nadie Yo sigo haciendo música mientras mis letras cada vez expanden Y sin tirarle a nadie Haciendo versos pa' toda mi gente y ritmos pa' que se lo bailen Oiga pues Corta la IP, J-Pro Deja los mates Dímelo Lexi De Arauca fue al mundo De la nueva Solo Bartum Free Y nada más Si Ese soy yo No